hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo este es un juego que se llama world box muchos lo conoceréis otros igual no lo conocéis y para quien no sepa de qué va world box es un juego en el que tú eres dios o sea puedes hacer lo que quieras puedes poner tropas puedes hacer lo que quieras y hay diferentes elementos que puedes poner por el mapa entre ellos desastres naturales como meteoritos rayos y muchas cosas más que iremos viendo estoy en esta pantalla porque aquí hay un extra vale ya está yo he jugado a este juego antes porque como podéis ver logros no aquí no donde están los logros bueno ya tengo muchos logros pero como veis no tengo el premium no tengo el premium pero bueno igualmente sin el premium te pueden tocar muchas cosas de hecho aquí hay un easter egg y aquí y bueno mirar vamos a pillar humanos y como podéis ver esto es un mapa natural y de hecho no se salió con un volcán ahí en medio mira vamos a poner aquí humanos espera vamos a activar esto no 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 han hecho ninguna aldea qué raro bueno pues lo hago aquí un momento vamos a crear otro mundo porque ese no sé qué pasa que creo que los humanos no pueden construir en arena o formar en reinos y vamos a crear un nuevo mundo a ver tamaño al mundo grande quiero que se despeje el océano bueno ya estamos aquí y vamos a poner tierra vamos a hacer primero en menudo lag que ha metido ahí a ver ponemos esto de océano para volver a empezar vale como veis hay diferentes brochas pero la más grande es esta que madre mía es gigante luego está esta que es la segunda la tercera y la cuarta bueno creo que van así a ver vamos a acabar de rellenar esto le llenamos esto aquí vale ahora si queremos hacer bosque vamos a hacer así un poco de bosque vamos a hacer así un poquito de bosque vale ahora mirar aquí hay naturaleza y desastres ahí relámpagos terremotos y de todo que ya iremos poniendo a medida de del mapa esto va a ser una serie posiblemente y vamos a poner lluvia para que crezca todo más rápido bueno para que crezca todo porque si no pones lluvia no 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 poner o sea que no no se pone la hierba a ver vamos a poner unos árboles aquí como veis han crecido árboles y ahora mirar vamos a poner en esta zona ehm piedra creo que me he pasado pero piedra bueno ehm vamos a hacer esto para poner más así vamos a poner un poco por aquí y oro vamos a poner de lo menos aquí vale bien y vamos a poner vallas aquí y por estos lados vale ehm a ver vamos a poner un poco por aquí de cada vamos a poner un geyser aquí y otro aquí vale ya tenemos el mapa creado ahora nos vemos cuando haga todas las civilizaciones una vez una vez tenidas todos los reinos y o bueno o civilizaciones como se llame no se si se llama civilizaciones o reinos pero bueno da igual ehm vamos a cambiarle el nombre ehm para cambiarle el nombre hay que darle a la lupa esta que enfoca una casa y le damos a ver le vamos a cambiar el nombre por mmm a ver déjame pensar volvemos cuando tenga todos los nombres bueno como no sabía que ponerle el nombre he puesto en uno mira en otro sopapo en otro minecraft y en el otro pues no le he puesto nada de nombre a ver vamos a ver si van si se van a pelear con nosotros no vamos a poner que se puedan pelear bueno que se puedan que se peleen a ver paz con los monstruos los animales y otras criaturas no van a atacar a otros pues bueno yo creo que ya está ya se pueden ya se pueden atacar vamos a poner un poco de animales que eso lo tendremos que haber puesto al principio pero bueno ponemos gallinas y vale y en el centro vamos a poner dos osos para empezar un poco bien a ver eh voy a ver un regalo a ver que me dan eh pues me acaba de tocar el cerebro dorado vamos a ver de que sirve esto yo creo que está aquí a ver atrae a criaturas a las que le gusta comer cerebros nada puede pararlas bueno eso lo tendríamos que utilizar para la infección zombie a ver de bombas tenemos eh antimateria de napal granadas y bomba bomba de agua y tnt y bueno a ver que más podemos hacer vamos a poner un poquito de lluvia vale y vamos a poner a ver a ver si son todos aliados como eh los osos se han cargado a minecraft nooo bueno esperar eh cuando se vaya toda la lluvia seguimos eh bueno he hecho muchas cosas he puesto pirañas por alrededor del mapa he añadido una isla con montañas estos son montañas y aquí hay un nuevo un nuevo reino y como veis en los osos se han cargado a sopapo y a minecraft he tenido que matar a los osos porque es que si no mirar un poco más me van a destrozar el mapa he puesto pirañas para que no se vayan del agua osea para que no naden y os preguntaréis que pasa si ponemos una piraña en el agua pues esto que se mueve pero te da un trofeo y como yo ya lo tengo pues no lo he conseguido y como podéis ver he visto un regalo bueno no no se si el tiempo era igual y me han dado esto muy pesada pero con rebote y vamos a tirarla aquí y ya está solo eso tanto rollo para eso pues para eso no me deis nada no 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 a ver yo creo que ya está bien por hoy en este vídeo hemos hecho ya el mapa y hemos avanzado bastante y bueno espero que os haya gustado mucho el vídeo que os hayáis reído o divertido que eso es lo más importante y nos vemos chao bueno y antes de irme quería decir que es que le he dado a guardar el mundo y va y se me pierde he tenido que repetir he vuelto a hacer el mapa no me acuerdo bien bien a la perfección como era los países básicamente como como se llamaban y eso luego lo miro y lo cambio todo pero es que o sea no me lo creo bueno solo os quería decir eso en el próximo episodio también lo diré y bueno nos vemos